El universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión. Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte para todos ustedes. El universo llega a través de la pantalla de ATEL, americana de televisión, como siempre brindándote 30 minutos dedicados a repasar las diferentes disciplinas deportivas. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, Alberto Ferrer Ávila, junto a Edwin Palma hacemos el equipo de Idioma Deporte. ¿Cómo estás Alberto? Muy bien Edwin, muy contento de traerle a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Y hoy con un programa buenísimo, ya hicimos el programa especial acerca de la Liga Americana de la MLB y toca pues hoy el de la Liga Nacional. Sí señor, vamos a repasar la actualidad del viejo circuito. Ya se viene la temporada de Grandes Ligas. Por supuesto, la vas a disfrutar toda la actualidad de la MLB aquí en Idioma Deporte. Y toca el turno, como tú lo comentabas Alberto, de analizar el panorama de la Liga Nacional. Una Liga Nacional que por supuesto va a tener también un comodín al igual que la Liga Americana. Una nueva inducción por parte de la oficina del comisionado de las Grandes Ligas para darle chance a esos pequeños mercados en la MLB. Analizamos el panorama de la división este en la Liga Nacional que tiene unos Phillies de Filadelfia en primera instancia. Por supuesto, candidatos al título, pero yo le pondría unas comillas a ese candidato ya que va a adolecer el equipo de los Phillies. Nada más y nada menos que dos de sus figuras principales como lo son el Slugger Ryan Howard. Todo parece indicar que volverán el mes de junio y uno que no tiene fecha de regreso es Chase Outley con problemas crónicos a nivel de las rodillas. Bueno, esto beneficia a algunos de los venezolanos que están en este momento en la pugna de lo que es una posición en el equipo de los Phillies de Filadelfia. Es el caso del señor Freddy Galvis, quien se ve beneficiado de esta situación y va a iniciar en la segunda base del equipo de Filadelfia. Lléguenle desde acá nuestras felicitaciones al Toco, jugador de las Águilas del Zulia en el béisbol venezolano. Sí, señor. 112 y 60 fue el récord del cuadro cuáquero en la pasada temporada. Charlie Manuel, por supuesto, contará con un cuerpo de monticular de lujo, con nada más y nada menos que dos ganadores del Premio del Cy Young, como lo son Roy Halladay, al igual que Cliff Lee, la fórmula zurdo-derecho, sin duda alguna que va a generar muchísimas carreras. El Doc Halladay un poco molesto en la pretemporada debido a que fue maniatado en uno de esos partidos. Y se decía de que no es el mismo de antes. Lo cierto es que la temporada regular, seguro, Roy Halladay va a demostrar de qué está hecho. También contarán con Cole Hamels y un cuerpo de monticular a nivel de abridores que cierra con el novato promisorio, Vance Worley, quien ganó 11 juegos la pasada temporada y un Joe Blanton un poco más veterano con un año más de experiencia. En la ofensiva, el señor Jimmy Rawlings tendrá nuevamente la responsabilidad de guiar al equipo de Filadelfia a la post-temporada, junto al señor Shane Victorino Plácido Polanco y Hunter Pence. Sí, señor. También hay que destacar que este equipo no contará con Raúl Ibáñez a lo largo de la campaña. Ibáñez se fue a los Yankees de Nueva York, como todos sabemos. También Jonathan Papelbon llega con la misión de, por supuesto, hacer el trabajo, el buen trabajo que realizó en el elenco de Boston a lo largo de sus temporadas pasadas. Un seguro de vida, sin duda alguna, a la hora de cerrar los encuentros. Chad Walsh será el preparador, un equipo que también tendrá a Antonio Bastardo, al cubano José Contreras, como jugadores del bullpen, como lanzadores del bullpen. Reforzado aún más este bullpen del equipo de Filadelfia. Toca hablar del equipo Bravos de Atlanta, un conjunto que le toca redimirse en la presente temporada. Dejó récord de 89 y 73 en el año 2011. 243 de averaje, décimo tercero en la Liga Nacional, 308 de porcentaje de envasados y 387 de slugging, décimo segundo en la Liga Nacional y números muy bajos para el equipo de Atlanta. Sí, señor, un equipo de los Bravos de Atlanta que se desplomó, el equipo de Frey González, inclusive llegaron a perder una ventaja de ocho juegos y medio en la pugna por el wildcard. Sin duda alguna fue una catástrofe, esto a nivel de lo que fue la directiva del cuadro de Atlanta, que para esta temporada solo tienen una adición importante, como lo es el campo corto Jack Wilson, quien comenzará, por cierto, en la lista de lesionados. Va a estar Tyler Pastornicki, un jugador llamado a ser un prospectazo, sin duda alguna, llamado a estar entre los primeros lugares al novato del año en la Liga Nacional. También el elenco de los, nada más y nada menos, los Bravos de Atlanta, contarán con una mezcla interesante entre juventud y experiencia. Van a tener ahora en lo que es la rotación de abridores a Jair Jürgens, el curazoleño, quien se decía lo iban a cambiar, que se iba de Atlanta, que no se iba. Definitivamente el curazoleño se queda en la disciplina de los Bravos de Atlanta. También contarán con Tommy Hanson y Brandon Bichy, quien será el lanzador, por supuesto, uno de los lanzadores para lo que será la ronda de los abridores. También el colombiano Julio Terán se pudiera meter y Randall Delgado, el panameño también se pudiera meter en la rotación. Tenemos que destacar que Chipper Jones, luego de casi 20 años de carrera con el equipo Bravos de Atlanta, se retira al finalizar esta temporada. Un aplauso vaya de acá, de nosotros, para el señor Chipper Jones, quien es ejemplo de Bichol. Y no solo Chipper Jones, están llamados a llevar la ofensiva. Dan Ogla, Jason Hewitt, con un año más de experiencia, al igual que, como siempre, Michael Bourne y el venezolano Martín Prado, quien tendrá muchas mayores posibilidades. Analizamos rápidamente el panorama de los nacionales de Washington. El equipo que estará a continuar, o que quiere continuar, demostrando su potencial en la Gran Carpa. Sí, con récord de 80 y 81, 242 de averaje, décimo cuarto en la Liga Nacional, 309 de porcentaje de envasados, y 383 de slugging. Este equipo tiene que continuar demostrando que es un equipo competitivo, y bueno, tratar de clasificar en lo que es esta división. Así es, de la mano de Stephen Strasburg, si está sano, viene de una operación que prácticamente lo dejó fuera, año y medio del béisbol. El manager David Johnson dice que no importa la edad, porque ya él hace 18 años atrás llamó a un tal Dwight Gooden con 18 años, y miren de qué manera le respondió el Dr. K. Así que también vamos a estar bien pendientes con Bryce Harper, candidato indiscutible a lo que es el premio al novato del año, el offielder del elenco de los nacionales, que contarán también con el aporte de un Wilson Ramos, el venezolano, al igual que en la ofensiva con un Jason Ware, que está llamado a ocupar el centerfield. Dani Espinosa también con más de 20 cuadrangulares la pasada temporada. Esto en cuanto a la columna ofensiva del plantel. Sí, ahora toca hablar del equipo Mets de Nueva York, que no tienen nada que buscar esta temporada, vienen de quedar eliminados en la temporada pasada. Dejaron récord de 77 y 85, con averaje colectivo de 264, porcentaje de envasados 335, y un slugging de 391. El equipo de los Mets necesita desesperadamente volver a hacer lo que era antes. Nada que buscar, todo parece indicar que cambiarán al astro venezolano Johan Santana, quien será el abridor del encuentro inaugural. Finalizamos este segmento hablando de los Marlins de Miami, los renovados. Nueva estrategia de mercado, nuevo estadio, sin duda alguna un nuevo manager. Bueno, qué podemos decir del elenco de Miami, que va a contarte de la mano de Osvaldo Guillén, como su nuevo dirigente. Por supuesto, tendrá unas adquisiciones bien importantes. La firma de José Reyes, de Carlos Zambrano, quien quiere redimir su carrera, al igual que de Mark Burley. Este equipo también contará con un abridor de lujo, o un cerrador. Quiero decir, como lo es el señor Heath Bell, y es candidato también indiscutible en esta división, a llevarse al centro. Omar Infante, Hensley Ramírez, Hensley Ramírez, y José Reyes, serán los pilares ofensivos de este equipo de Miami. Así es. Nosotros vamos a establecer nuestra primera pausa, amigos. Ya volvemos con mucho más de este especial, Grandes Ligas y la Liga Nacional. Ya regresamos. Grandes Ligas y la Liga Nacional.